El gobierno de Nicaragua ha anunciado la construcción de un parque monumento bicentenario de Centroamérica, pero hasta ahora se desconoce de dónde saldrán los fondos de la construcción, pues no está contemplado en los proyectos municipales de Managua. Confirmarte que ni siquiera por los cabildos ha sido presentado este proyecto, que es un requisito para aprobar lo que es el presupuesto y el plan de inversión, en la alcaldía de Managua. Por acá tengo también lo que es el presupuesto del plan de inversión aprobado y no se encuentra este proyecto que casi es como salido de la manga como mago. Sospecho que tendrá la misma suerte que el proyecto denominado Campanario de la Ilegalidad, que primero lo presentaron, lo ejecutaron, lo entregaron, y meses después, en una modificación al presupuesto, aprovecharon para integrarlo, violando la misma ley de régimen presupuestario municipal, menoscabando el principio de la autonomía municipal, y burlándose de sus propios concejales, que de acuerdo a ley es la máxima autoridad en el consejo. El concejal Figueroa recuerda que hay un procedimiento que se debe realizar en la municipalidad capitalina para discutir en el consejo la aprobación de estas obras, pero lo que se ha visto son anomalías e ilegalidades. Siempre tiene que pasar, es decir, si vas a presentar un proyecto, hay un mecanismo que la ley lo establece y es mediante una modificación. Primero se presenta ante el consejo y pasa a una comisión, que es la comisión de finanzas. Hay una valoración técnica y se dictamina para presentarse en el consejo y aprobarsele los recursos para que empiece a ejecutarse. Pero ninguno de esto ha sucedido y me temo que al final va a tener esa misma suerte del campanario, que meses después de haberlo entregado, en una modificación van a integrarlo de manera solapada. Marcos Medina, Noticias 12.